Esto fue lo que dijo al respecto la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quien también se subió al rincuente. Con todo respeto al pueblo de Argentina y al presidente Milley, que fue electo por el pueblo de Argentina, él representa un proyecto del liberalismo económico extremo. Pero además de ignorar al presidente de los soldados, no se pasó un poco de la raya a Milley, ¿no le falta el respeto al presidente? Pues claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo son los proyectos.